Hola, ¿cómo le va? Bueno, saludamos medio punto de la semana del evento democrático, así que gracias por las presentaciones, gracias por todo. Bueno, mi nombre es Carlos Ramírez y vamos a tratar de aclarar un poco de consumo problemático de sustancias, gracias por haber venido. Bueno, cuando hablamos de consumos problemáticos, a mí me gusta dejar en claro el porqué del título para que nos podamos poner de acuerdo. Hay consumos problemáticos porque en mi criterio hay consumos que no son problemáticos. Cuando uno habla de sustancias, hay mucha gente que cree que cualquier consumo problemático y la verdad es que no, tomar un poco de vino en la comida no significa tener un problema con el alcohol, porque seguramente todos aquellos que terminaron con un consumo problemático de alcohol, alguna vez tomaron un poco de vino inicialmente. Pero vamos a ver que tenemos personas que se enferman por sustancias y hay personas que no se enferman por sustancias. Así que hoy vamos a hablar un poco de los consumos problemáticos, que se transforman en problemas. Pero además vamos a hablar de sustancias psicoactivas y a mí me gusta definir lo que son las sustancias psicoactivas porque desde hace bastante tiempo estamos tratando de no hablar de drogas. Es frecuente que la gente habla de drogas y cuando la gente habla de drogas deja fuera todo lo que son las sustancias legales, básicamente porque para la gente las sustancias legales no son drogas. Entonces cuando la gente habla de drogas piensa rápidamente en las ilegales, cocaína, marihuana, éxtasis, el SD, Paco. Pero normalmente no piensa en alcohol, no piensa en tabaco, no piensa en psicofármacos. A ver que es el segundo problema que tenemos de consumo problemático. Son los psicofármacos. Por lo tanto, si nosotros hablamos de sustancias psicoactivas y las definimos como cualquier sustancia que incorporada al organismo altera el estado de conciencia, de vuelta, cualquier sustancia que incorporada por cualquier vía altera el estado de conciencia, entonces tenemos todas las ilegales y tenemos también alcohol, tabaco y psicofármacos. Dicho esto, entonces podemos abordar cómo se llega a tener un problema por sustancia. Y decimos básicamente que se requieren tres pasas para tener un problema por sustancia. Si no se dan las tres condiciones, no tenemos que tener. La primera condición que se tiene que dar para tener un problema por sustancia es que tengamos una sustancia. Y esto da para hablar un rato largo. ¿Por qué? Por ejemplo, en el país no tenemos heroína, no tenemos heroínos. Es fácil la lógica, ¿no? Si no tenemos sustancia, no hay problema. Esta lógica, este reduccionismo, por lo menos intelectual, ha hecho que muchos países que crean, que se lo tomaron casi en serio, pero en las números no le dan. ¿Qué sé yo? Podemos mirar hace 100 años que Estados Unidos lucha contra el narcotráfico. 100 años luchando contra el narcotráfico. Allá por los 20-30 prohibieron el alcohol y luchaban contra el tráfico de alcohol. Después legalizaron a través del alcohol, en el año 61, Naciones Unidas prohíbe y hace el listado, el primer listado de sustancias ilegales, que es el que hoy tenemos actualizado, pero sigue siendo el mismo. Y se sigue luchando contra el narcotráfico. ¿Cuál es el concepto? Ustedes saben que el mundo como que se divide en dos, una grieta más. El mundo de los que son abstencionistas y el grupo de los que somos, y ahí me incluyo yo, reduccionistas. Los abstencionistas son todos aquellos que dicen, si no hay sustancias, no hay problema. Lo que tenemos que hacer es luchar contra las sustancias. Luchan contra la oferta. La idea es que si yo logro que no haya sustancias, acabo con el problema. Luchan contra la oferta de sustancias. Ejemplo emblemático, Estados Unidos de Norteamérica. Ellos luchan todo el tiempo contra el narcotráfico tratando de disminuir la cantidad de drogas circulante. Y en su criterio, cuando lo logren, van a lograr disminuir el consumo. ¿Cómo funciona este sistema en el mundo? Muy mal. Nadie en el mundo invierte tanto dinero como los norteamericanos para luchar contra las sustancias. El presupuesto de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico es enorme. Varias veces el presupuesto nacional está nuestro. Solo para armas. ¿Y cómo le va a los norteamericanos con el consumo de sustancias? Muy mal. A nadie en el mundo le va tan mal. Nadie en el mundo consume tantas sustancias ilegales, cocaína, heroína, marihuana, éxtasis, como los norteamericanos. Es decir, en la clara demostración de que el simple hecho de luchar contra la sustancia no soluciona el problema. ¿Alguien en esta sala cree que algunos íbamos a acabar con las drogas simplemente por incautar drogas? Ustedes vieron que es frecuente que es algo que vende políticamente. Entonces, se incautan 200 kilos de marihuana y que va a ser un ministro o una ministra delante de la droga. En algunos casos la pisan para que la cámara lo enfoque y lo muestren. Y eso, que lleva mucho dinero, pretende que creamos que soluciona el problema de sustancias. No. Simplemente lo que haga es redistribuir el ingreso. Se incauta un poco de droga, lo que queda circulante aumenta el precio. Es decir, que el productor gana lo mismo porque lo que quedó lo vende un poco más caro y lo obtiene el mismo beneficio. Pero además quedó bien con los políticos de turno. Nos entregó una parte para que muestren lo que incautar y terminó cerrando el negocio por otro lado. No molestan tanto. Se entiende, es una lógica. Pero que no ocurre solo en nuestro país. Se ocurre en el mundo. Uno va a Nueva York y si quiere consumir una sustancia ilegal y se va a 15 minutos encontrarlo a reventar. No es que la DEA o los servicios de inteligencia norteamericanos no saben dónde se vende. Como acá. Acá hay alguien. Es decir, si hay alguien que me diga, yo he querido consumir y no he podido lo que no he conseguido o no he encontrado, te levante la mano. Sacropoto. No existe esa persona. El que quiere y consigue. ¿Por qué? Porque el negocio pasa por otro lado. Es decir, que nosotros que somos agentes de salud, lo que tenemos que tratar, que ese es mi criterio o lo que yo pienso, es de reducir la demanda. Por eso ya les decía, me incluo dentro de la otra mitad de la grieta, que son los reduccionistas. Por ejemplo, los europeos. Lo que plantean los europeos hoy en nosotros lo que precisamos es que independientemente de que haya sustancia o no haya, lo que tenemos que lograr es que la persona no quiera consumirla. A mí no me interesa que haya marihuana, que haya alcohol. Lo que yo necesito es que los chicos adolescentes no quieran, elijan no consumirla. Si yo logro eso, se pincha el negocio. Pero para pinchar ese negocio se requiere invertir en prevención y en promoción de la salud. Se requiere invertir en reducir la demanda, no reducir la oferta. Les quiero otro dato. De todo Occidente, el 95% del dinero destinado al tema sustancias, de todo Occidente, el 95% se lo llevan las armas. Y solo el 5% se destina a prevención y asistencia. Miren que la asistencia es cara. ¿Cómo será lo que se gasta en armas? Que solo el 5% se destina a prevención y asistencia. ¿Saben cuánto es el presupuesto de nuestra Cedronar acá en la Argentina? La Secretaría que se ocupa de asistencia y prevención de drogas para todo el país. 30 millones de dólares. Y el presupuesto de la Universidad Rosario es tan chico. ¿Escucharon? 30 millones de dólares. ¿Cómo vamos a lograr que se reduzca el consumo? Nunca lo vamos a lograr así. Porque esto es un problema de salud, no es un problema de seguridad. Nosotros lo vamos a lograr ganar esto cuando logramos hacer prevención. Cuando nosotros, los agentes de salud, logremos que la gente tenga hábitos más saludables, tenga mínimamente un poco más de cuidado a la hora de prevenir. ¿Te cuento alguna análoga que se van a cubriendo y que uno no puede creerlo? Y que tiene que ver con la salud. Es una cosa que confundimos salud con seguridad. Hace poquito me invito a una empresa a un pueblo, no importa el pueblo, en la provincia de Santa Fe, una ciudad chica que tiene una empresa de acero, que producen cosas de industria metalúrgica. Y los dueños de la empresa le llevaron a hacer una campaña de prevención en el pueblo y me invitan a comer. Cuando me invitan a comer, uno de ellos me dice, miren lo que nos pasó en la empresa. La empresa estaba produciendo algo, en unas planchas de acero y le sobraron en cada corte unas planchuelas de 10 centímetros por 10 centímetros de acero, de lámina de acero. Dice, y un empleado que se expuso a la camiseta de la empresa, dice, se lo puso hacer un brochecito con forma de T y le puso el logo de la empresa y lo empezaban a regalar en el pueblo. ¿Para qué era esto? Para evitar que sonara la alarma del cinturón de seguridad. Era un brochecito sin el broche, para que la gente pueda trabar el broche y que la alarma no suele. ¿Se entiende? Solamente nosotros, los argentinos, podemos comenzar a ser lejante estupidez. Porque la alarma, ¿para quién suena? ¿Para evitar el accidente, para que el auto no se choque o para salvarnos la vida de nosotros? Solo los argentinos podemos hacer un aparatito para tratar de engañar a la alarma del auto y que lo único que trata de proteger a nosotros, gente, esto es salud. Esto es promoción de la salud. Esto no es seguridad. No podemos precisar que venga un policía a meternos una multa porque no nos cuidamos la salud. ¿Se entiende que uno camina por la cornisa entre la diferencia entre lo que es seguridad y lo que es salud? Bueno, esto es el tema de drogas. También lo confundimos. Y creemos que metiendo más policías para que se lleven presos a los chicos que fuman un porro en la plaza Jusen, estamos haciendo prevención. No estamos preveniendo. Eso no es prevención. Está demostrado claramente el meter preso a un chico con un porro de marihuana. No sirve porque la comisaría reduzca porque si lo procesamos y le metemos un procesamiento penal a un chico de 18 años no consigue. En nuestro país el trabajo del resto de su vida. Por lo tanto, no ayuda. Es un problema de salud. ¿Tenemos que lograr que ese pibe deja de consumir marihuana? Sí, claro, porque la marihuana que ha demostrado es únicamente nociva. Y el cannabis medicina no tiene nada que ver con fumar marihuana. No podemos charlarlo a flora, no hay duda, hay que usarlo. Tenemos que lograr que se hagan los productos farmacéuticos y que no sea necesario que... Y no lo sé, es la publicidad de los caballeros, por favor. Me parece mucho más seguro poder comprar el aceite en una farmacia y no comprarlo en la esquina a don Pedro que lo vende, que lo hace la ITA. Y que no sabemos qué es lo que tiene. Y que nosotros como médicos o como gente de salud, si hay gente que no es de la carrera de medicina acá, tenemos que garantizar la equivalencia y la disponibilidad del componente. Ustedes fíjense que en nuestro país no cuesta muchas veces eso. No podemos garantizar que una aspirina tiene 500 miligramos de ácido celeste al cívico. No cuesta. Habrán escuchado que los hospitales hacen una lucha con la gotita de sal y un tapón para el asma en la izquierda, a ver, ¿de qué maravilla es? O sea, de alguna marca hay que poner... Uno va en la farmacia, la enfermera le pone 15 gotichas así en una marca o le pone así adentro del nebulizador 7 otra. Porque todavía no podemos garantizar la equivalencia del sal y un tapón adentro de la gotita. Entonces, no es un problema de seguridad. Fíjense que le decía por ejemplo que está un rato largo el charlando. Necesitamos que haya una sustancia para que haya problemas. Pero fíjense todo lo que hay atrás de la existencia de una sustancia. Todo lo que hay atrás de la existencia de una sustancia. La segunda pata, la segunda condición que precisamos para que haya un problema por sustancia es una persona con capacidad de enfermarse. No es un perro cualquiera. Es un prejuicio esta idea de que alguien probó y se le cargó. No, es un prejuicio. Liza y chamanán. Está bueno probar o no acá, voy a probar. Pero no quiere decir que todos los que prueben... Hay mucha gente que le probó a día que se viene y no le gusta. Y uno escucha que dice Yo me pongo el horario para brindar porque es mi cumpleaños, porque es Navidad, porque es una fiesta. Porque no me gusta la esponja. Y entonces hace la mentira que brinda y toma un poquito. No le gusta. Entonces no se probó y hizo alcohólico. No, no, no le gusta. Probó, no le gustó. Y entonces seguramente no se dan las condiciones biológicas, genéticas y psicológicas para que alguien se enferme. Hay gente que cuando alguien enciende un cigarrillo hace así porque le molesta el humo. No se ha pasado seguramente nunca va a fumar. Ni tabaco, ni marihuana, ni paco, ni nada sin gris y con humo. Porque cuando le molesta el humo. Es decir, se retire y minimamente para fumar que el humo no le moleste. Por lo tanto, hay gente que hoy sabemos que hijos de papás, consumidores de alcohol, tienen un poco aumentado de ser alcohol o iniciar incluso con el consumo de alcohol más temprano en la vida. Y hijos de papás, consumidores de sustancias, tienen el ritmo aumentado de consumir sustancias. Entonces hay algo genético, pero hay algo psicológico. Hay gente que se enferma. No, esta idea que por ahí tenían alguna gente un poco más oiga. Dicen, no, porque a la nena le pusieron algo y a partir de ahí. No, 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 no es que le pusieron algo en el barco, en la gaseosa. No, no, no ocurre de esta manera. Nadie se hace adicto a lo que no sabe. Nadie empieza a consumir una sustancia porque si la pusieron, ellos no sabían lo que consumió. No, la gente sabe lo que consume y cuando consume, quiere repetir. ¿Por qué? Porque la sustancia produce un placer, eso está claro. El tema es que hay gente que no encuentra el placer de otra manera que no sea cumpliéndose bajo los efectos de alguna sustancia. Hay gente que la pasa bárbaro en la vida sin ninguna sustancia, aunque de veces cuando uno se ha dicho continuamente. No, 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 no. Hasta acá, hasta acá entonces precisamos una sustancia y precisamos una persona con capacidad para enfermarse. Y la tercera condición, que se lee muy bien, es el contexto social. El contexto social donde cada uno de nosotros somos como muy importante. Dependiendo, obviamente, del contexto que tengamos, que tomemos, vamos a estar más importantes o menos importantes. Si el que tomamos es el contexto país, bueno, somos muchos. Podemos tomar el contexto de nuestra facultad, que viene diciendo con 50.000. Pero podemos tomar el contexto de nuestra casa, somos 4, 5, 2, el más chiquito. ¿Cómo somos los argentinos en el contexto social? Si no tenemos un contexto social que facilite los consumos, no tenemos consumo. ¿Cómo somos en nuestro contexto social? Fatales. Ahora se les había mostrado algunos datos, pero vamos a hablar de algunas otras cosas que nos pasan como sociedad. Hablamos algo reciente de las publicidades. Nosotros tenemos poco presupuesto normalmente para hacer prevención. Cuando digo nosotros, lo ubico en el Estado. El Estado, nosotros, los argentinos, disponemos de poco presupuesto para hacer prevención. Pero las empresas que producen sustancias no tienen pocos recursos destinados a ellos. ¿Cuántos recursos? Yo les decía, 30 millones de dólares pueden hacer para todo un año, para todo el país, para toda la asistencia y para toda la prevención. No creo que sea ridícula la cifra. No creo que sea mucho menor el dinero que le quita publicidad a una de las empresas grandes que tenemos, por ejemplo, cerveceras. Donde nos incorporaron en nuestra cabeza que el sabor del encuentro es una cerveza. ¿Sí? Eso es marketing. Y la salud lucha contra eso. ¿Por qué? Porque es imposible en este país regular la publicidad del porno. Es imposible en este país regular la publicidad del alcohol. Hace dos años se logró regular la publicidad del alcohol en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. Y laburé muchísimo tratando de que se prohíba la publicidad del alcohol en la vía pública. Entonces, ¿sabes la Ciudad de Buenos Aires en la vía pública? Es inexistente. Jurídicamente, no, la República es enorme, pero... Para la Ciudad de Buenos Aires la vía pública son nada más que los carteles de las pagadas de colectivos. Los carteles de colectivos verdes, que suelen estar en algunas avenidas, ¿sí? Donde se quedan carteles, eso es vía pública. Y la publicidad de los carteles del subterráneo, de toda la tubería del subterráneo. Nada más. Los carteles de la cancha de colectivos en el Nación, las avenidas, las carteles de las avenidas del Nación, la publicidad en los diarios lo regula Nación, la publicidad en los canales de licencia lo regula Nación. Es decir, regular la publicidad en la Ciudad de Buenos Aires, que es casi de existencia, es buena que esté prohibido publicidad de la República en la Ciudad de Buenos Aires. El día que logramos la ley, nos declaró la guerra, casi, ¿eh? Liza y sanamente, la provincia de Mendoza vino el gobernador. Se tomó un aviso ese mismo día, se reunió con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y entonces terminaron haciendo un decreto reglamentario que se realizaba bajando de la ley. Por suerte, logramos que la ley no la toque, porque por ahí en algún momento cambia el gobierno, y entonces podemos cambiar el decreto, pero la ley la seguimos teniendo. Es casi imposible regular la publicidad de alcohol en nuestro país. Es lo mismo que poner alcohol cero para manejar. Alcohol cero para manejar es algo indiferencial. Y les explico por qué. La misma ley que dice que en nuestro país, la ley nacional, porque hay muchas provincias que lo prohibieron, alcohol para manejar. Jujuy, Córdoba, Tierra del Fuego, Neuquén, La Pampa, tienen alcohol cero. La Pampa acaba incumiendo el proceso de loco de vida. Pero la ley nacional dice cero con cinco, cero gramos por litro de sangre, de alcohol, para conducir. Yo no estoy de acuerdo, casualmente, con eso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que lograr no es caminar por la cornisa. Hubo, en un momento, la Cámara de Nicolistas propuso un proyecto de ley que se lo llevó a varios diputados y que vinieron a pedir la sugerencia mía en la cátedra, que yo les dije que es menos bonito de todo, porque vinieron a plantearse una ley donde todos los restaurantes tenían que tener un alcoholímetro en la puerta. Entonces, cuando la gente salía, soplaba. Si le daba cero con cero, esperaba 20 minutos. Y si le daba cero con cínico, podía salir. Y vos, ¿qué es la manía argentina de caminar en la cornisa? Tenemos que estar al último minuto a ver si tenemos cero con cero y cero con cínico para poder subirnos al auto. No puedo tener el concepto de que si voy a manejar, no tomo alcohol. Y si tomé alcohol, no me subo al auto y manejo. No es tan difícil. Porque, te digo una cosa de la ley, la contradicción de la ley. La misma ley que pone fija cero con cínico para los automovilistas, fija cero con dos para los automovilistas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el cero con dos? ¿No se tiene cero con cinco? ¿Saben cuál es la respuesta de eso de la ley? Porque con más de cero con dos, no se tiene que ir. Fíjense, parece que no es importante para los que hicieron la ley que los que estén manejando sobre cuatro ruedas no tengan equilibrio porque el alcohol se lo enteró. ¿Se dan cuenta que tiene una contradicción de sí misma? Entonces, a ver, ¿hace efecto el alcohol con cero con dos o no? Sí. Bueno, entonces no tengo más vuelta. Es cero para rejar. Después veremos si el aparato se calibra en cero con uno o en cero con dos para que parezca cero. Pero el concepto tiene que ser cero. Porque es un concepto de salud. Si manejas, no tomás. Es el concepto claro. ¿Sí? Medicamentos. Otro grave problema. Ustedes encienden el territorio y la mitad de la pauta publicitaria de la televisión argentina son medicamentos. Un medicamento se necesita o no se necesita. Nunca precisa publicidad. Si se necesita un médico lo que escribe. Si es de venta libre, puede venir a la farmacia. El farmacéutico asesora y dispensa. Pero no nos precisamos publicitar. Si yo publicito un medicamento, ¿para qué sirve? Para estimular el consumo de medicamentos. Y entonces después la gente no entiende. Nosotros no nos cuesta entender cuál es el de venta bajo receta. A ver, un profeo de 400 es de venta libre. Pero el de 600 es de venta bajo receta. Digamos que va medio así caminando y dispensa. ¿No? Ni nosotros nos acordamos. La gente no sabe cómo bien ese de ciclón hace paña, el de venta bajo receta. No. Nosotros es peligro. Lo argentinico en realidad, consumir los medicamentos no gusta. A los argentinos no gusta, no encanta, combina. Y si alguien dice, tengo un dolor, toma. Esto es una chica, sobre todo, por favor. No me lo entiendo de género, es lo que malinterprete. Las chicas son como más generosas. Tienen unas carteras grandes que las abren. Y vino que siempre hay un profeo, una pirina, para ciertos ambos. Un antialérgico, por la muda. Yo estornudo, un antialérgico, tres, un antigripal, cuatro. Nos gusta tomar medicamentos, nos gusta. Combinamos. En casa, si no son médicos, tenemos un disco, una hija que está haciendo medicina. Es más o menos lo mismo, para mamá, mamá, mamá. Entonces, escucha la comida, vosotros, 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 escucha, me puedes tomar, la mano, la quimioterapia, los medicinos, puedes tomar un cuartito de esos que me recomendás a mí, porque está con una constructura de eso también. Entonces, combinamos, tenemos una sociedad sobre medicada y poli medicada. Los argentinos no consumimos el ibuprofeno de 400, ven el de 600, y si no, dos de 400. Nos gusta tomar mucho. Un cuartito de dos miligramos de receta, ¡ah, no es de medio! Oye, como siento, como uno lo divide, siempre nos gusta más la mitad más grande que la otra mitad, porque nunca la mitad. Somos así. Y esto, ¿por qué? Porque la publicidad nos mete el switch de que todos nos solucionamos con un comprimido. La cantidad de adolescentes y adultos jóvenes de entre 17 y 22, 23 años, que usa silbenafil, que se escalantía a la tele. Y él dice, a la luz española, que se bebe, o que se hace una pastillita azul, ¿para qué? Pero bueno, ¿por qué? Lo que pasa es que uno tomó una pastillita una vez, se entusiasmo, y después no quiere bajar el intento. ¿No? Y entonces se toma alcohol, y entonces tenemos cuadros en el hospital de cinco, veinte, que tomó un montón de cerveza, y claro, después, a los 18 años, se tomaron cuatro litros de cerveza, ni nada, ni cualquier nada. Entonces, la patitita azul, cuando agarra, está, hace unos cuadros hipotensivos, que terminan en el hospital. Esto es porque la publicidad va caladrando todo el tiempo en nuestra cabeza. Entonces, el contexto social que tenemos, ¿qué va a llegar a cuando me voy a decir? El contexto social que tenemos, ¿qué va a llegar a cuando me voy a decir? Es un contexto complicado. Miren, les tiro a uno de los datos de la CERONAR, del año 2016, que es una encuesta que se hizo exactamente igual en el año 2010. En el año 2010, nos preocupamos, y fíjense lo que nos encontramos en el año 2016, que se publicó a mitad del 2017. Fíjense, el 94,5% de la población de 25 a 34 años, consume alcohol. No es tan grave, por la edad que estamos hablando, 25 a 34 años. Pero fíjense, el 54,4% de la población de la escuela secundaria consume alcohol. esto sí es muy grave. En nuestro país, la alcohol está prohibida la venta que no le denunció el trauma. ¿Y saben por qué? Porque produce daño neurológico. No es porque el tipo está de chico, porque no conviene, porque no es responsable. porque daña el sistema nervioso central. Estamos justo en el periodo de la poda la ideológica y la poda es especialmente sensible a la alcohol. Un chico de 16, 17 años que se emborracha, deja un tendal en buronas. Pero no se va a ver al otro día que no va a tener un poco de resaca porque además no sabe tomar. Porque tener resaca es no saber tomar. En esta altura sabemos que el 60% de la resaca es deshidratación. No hace falta tomar nada el otro día más que un hilo de agua. Que si hubieran tomado la noche anterior no se tiene resaca. Entonces no saber tomar porque no resaca. Pero no es que va a tener la cabeza y punto. Lo que vamos a tener es un deterioro neurocognitivo a largo plazo. El deterioro del alcohol no se ve en el momento. Y ni les cuento cuando los chico de 16, 16 años se emborrachan todos los fines de semana. Por eso está prohibido el alcohol. Escocia acaba de elevar la producción a los 21 años. Suecia, el Ruega y Dinamarca están pensando en el lugar de las 22. Han discutido para ver si el libro en la producción a los 22 años de la venta del alcohol. ¿Por qué? Porque se sabe que a las 21 por lo menos cuando más les se emborrachan pasa a los 30 no es tan grave. No genera este daño neurológico. No está bueno pero no genera este daño neurológico. Es raro que la gente se emborracha de más a los 30. ¿Ves? Algún día sí de rabia, pero no sé. si no ya empezó la necesidad en otras cosas y tal en menos borrachera. Pero fíjense que este dato es un dato que a nosotros nos preocupa mucho porque acá está el 54. Mientras somos el tercer país consumidor de alcohol de América porque consumimos 10 litros de alcohol puro por habitante y por año de alcohol. De vuelta, 10 litros de alcohol puro. Imagínense si es una botella de cerveza de un litro tiene 50 mililitros de alcohol puro. 50 mililitros. Y los argentinos consumimos en promedio 10 litros de alcohol puro por habitante y por año. Contra 10.2 se consumen en norteamericanos y 12 se consumen en los canadines. Sin embargo, somos el tercero de América y el primero de América Latina. Consumimos más alcohol que los mexicanos para que le entre porque primero que creemos que los mexicanos se toman todos pero se toman tequila. Bueno, acá tomamos carnet que tiene más alcohol que tequila. El carnet tiene 43 grados y el carnet tiene 40. ¿Sí? Y el problema es que cuando se hace 30 de carnet y 70 de coca no hay problema. El problema es que tenemos que tenemos que tenemos 70 de carnet y un chorrito de coca para que se sacamos lo malo. ¿Vieron? Porque el primero es infinito. ¿Usted se sacó de cuatro zapatos? ¿Pero el primero? Este 54 nos ubican el primero de América. Los norteamericanos que toman más alcohol que nosotros en menores de 18 años nos lo tienen 10%. 10%. Es decir, que a nosotros nos espera un futuro bastante complejo dentro de 30, 40 años. ¿Vieron? ahora estamos con un pico de cáncer de pulmón en mujeres. ¿Saben por qué es esto? Por las publicidades destinadas a las mujeres de tabaco en los años 70 y principios de los 80 porque era un consumo solo de valores. Se empezó a publicitar exclusivamente a las mujeres. Se hacían publicidades exclusivamente para mujeres y hoy tenemos un tipo de cáncer de pulmón en mujeres. Es decir, las concesiones se ven a largo plazo y esto nosotros lo vamos a pagar muy caro en 30 años. No. Hoy tenemos mucha gente con dolor de cabeza que toman mucho un profeo y no sé si no, porque tenemos otros problemas con los de otros. Fíjense este otro dato que realmente es para preocuparse. El 49% de la población de 25 a 34 años ha consumido alguna vez en el último año marihuana. Día que ustedes tampoco probaron los 25. Si no, el 50% es un 50%. Pero fíjense este otro dato. El 6,7% de la población de 12 al 17. Pero en el 2010 era del 2,2. Es decir, que en apenas 7 años se triplicó el consumo de marihuana en el colegio secundario. Si no hacemos algo quizá estamos en problemas graves. El otro grave problema que tenemos es el del éxtasis. Las sustancias sintéticas que vinieron para quedarse cuando está pasando a los europeos, a los norteamericanos. Sustancias que cuentan con la subestimación de la población. La gente se lleva el comprimido de cualquier sintética a la boca sin riesgo, sin sentir que tiene riesgo, sin percepción de riesgo. Y la verdad es que lo que están consumiendo no saben qué es. Hoy por hoy sabemos que la mayor parte de los adulterantes que tienen las sintéticas son las patinonas, que son mucho más graves incluso que los diluados de la metanfetamina. ¿Sí? genera más endocrinocerotonina es que fíjense que lo que nos pasó en Times World cuando nos avisan en aquel momento que había uno o dos que estaban seguros fallecidos y que estaban tratando los primeros dos al hospital. Lo primero que nosotros pensamos era que había consumido éxtasis con alcohol. Ustedes saben que el éxtasis con alcohol tiene una alta probabilidad de tener arreglas cardíacas que provocaba la muerte de la persona. Por eso normalmente los productores y distribuidores de la sintética le dicen a la gente que con qué tienen que consumir más. Bueno, eso es reducción de riesgo y daño. Esto es reducción de riesgo y daño. El problema es que esto no lo decimos desde el estado. Esto lo está viendo a la gente porque lo dice la casa. Pero es reducción de riesgo y daño. Lo primero que pensamos estos chicos que habían tomado éxtasis con alcohol. Ninguno de los cínicos fallecidos ninguno de los cínicos fallecidos tenía alcohol. Y ninguno de los cínicos graves creen en el Fernández, uno en el Rivadavia y uno en el Archerich. Ninguno de los cínicos internados dio positivo para alcohol. Es decir, que se habían cuidado en teoría con el alcohol. No habían tomado alcohol. El problema era que habían consumido estas cosas. Había camionas, habían consumido GHB además del éxtasis. Y habían consumido por lo menos cuatro de ellos habían consumido marihuana. La asociación de sustancias es lo que les provocó finalmente la muerte a la decompensación con los que terminaron los otros cinco terminaron con un síndrome serotonin y al hijo que les llegó casi un mes de interracciones y finalmente sobrevivieron los hijos. Pero, a ver, la asociación de sustancias y esto tiene que ver con la subestimación. Creemos que eran comprimidos y no pasa nada. Nadie sabe que tiene ese comprimido. Nadie sabe que tiene. Vuelvo a repetir, nos cuesta garantizar que la gotita de saludamón tenga saludamón. Imaginemos la sustancia de llegar producida por ahí. Y fíjense que el 7% de la población de 35 a 49 años la consume. Esto va aumentando con la edad y lo que va es para el poder delictivo con el costo de esta patrilla. Fíjense con los psicofármacos que es el otro problema que tenemos. Casi el 5% de la edad de los estudiantes universitarios de 18 a 24 consumen algún psicofármaco. Fíjense cómo va bajando con la edad. Por eso es psicofármaco sin prescripción médica. Después de las 50 todo el mundo consigue un médico que haga la receta. Entonces por eso baja su prescripción. Es con prescripción. El 7% de la población argentina consume un psicofármaco. Después de una edad y para el cuento siempre me parece divertida. Imagínense la población de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el conurbano entre 16 y 16 millones de personas que todos los días morinan. Muchos millones de litros de orina. Esa orina no se va a un solo lugar que va a donde al orina de la plata. La orina de la totalidad de los habitantes que vivimos alrededor de los seres termina en el orinio de la plata un ratito más tarde o más temprano el día un acueducto vio un río termina en el orinio en un congreso en Córdoba un cordobés dice que tendríamos que medirle al porqué que me gustó porque no me lo dice que no me lo dice que no me lo dice que medirle al orina de la plata la avencia de la asetina y un platé se levantó una mano un químico un toxicólogo levantó que con nosotros lo hicimos se nos descalibró el equipo tres veces no podía salir de la sobra de la cantidad de benzodiazepina que tiene el río de la plata tres veces tuvimos que recalibrar el equipo para poder medir la cantidad de benzodiazepina más lo que agregó es que los pecesitos del río de la plata deberían estar todos borrados para la cantidad de clorrasepina básicamente que tiene la cantidad de benzodiazepina que se consume es increíble y no deja de subir sube 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 todo en el tiempo esta estamos en el horno no como acá hay un gráfico de torta de distintos colores y abriga esta edición de la psicología del hospital Fernández estas son las consultas del año 2018 de la guardia de la psicología del hospital Fernández nosotros vemos en el hospital Fernández la versión de un horno la tomó vemos aproximadamente 2000 pacientes por guardia como consecuencia del consumo de una sustancia psicoactiva más o menos desde 15 años vemos siempre alrededor de 2000 el año pasado vimos 1800 1792 1800 pero ya hay personas 2000 2100 2100 1800 hay un constante en el número ha ido variando de la población y ha ido variando no la cantidad de pacientes que demanda la guardia sino la sustancia que los motiva y que la base de la vida cuando nosotros clasificamos esos casi 2000 vemos que la mitad del 53% son por alcohol que ha ido cambiando a lo largo del tiempo siempre con el 50% de lo que vemos son etilistas en la guardia de Tóxico ve aproximadamente 5000 pacientes por año vemos muchos pacientes alrededor de 5000 de los cuales 2000 son por sustancia de abuso el resto son por monopsis intoxicaciones medicamentosas picaduras morreduras e intoxicaciones por medicamentos otras intoxicaciones pero secundarias a una sustancia psicoactiva son 2000 la mitad siempre al estilo por ahí por pero mire cuando allá por el año 99 yo soy 20 años cuando me salió hecho 2000 no teníamos para hacer polémia hace 10 años que tenemos y hacemos la rutina todo el clínico cuando el hecho el clínico se le mide el tema de la boca de oliva y hacemos el colegio hace 20 años no teníamos cuando veíamos a alguien medianamente que no estaba bien le pedíamos a la policía porque las toxicólogas trabajaban en la policía y teníamos un acuerdo con el laboratorio central de la policía nos llevaban la muestra de sal y nos pasaban por el resultado para que tuviéramos para saber el paciente que era importante el paciente que veíamos los graves veíamos pacientes graves de 20 21 22 años y cuando lo veíamos grave y pedíamos la alcoolemia lo más frecuente era una alcoolemia entre 3 y 3 gramos en medio 3 y 3 gramos en medio de alcohol por litro de sal hoy tenemos alcoolemia que son la rutina hoy las alcoolemias se las hacemos a chicos de 16 17 18 a 19 se lo bajó mucho la edad y las alcoolemias que tenemos son de 5 6 gramos recuerden que 4 gramos produce coma 5 produce la muerte 5 anestecia al vulgo el alcohol tiene este efecto de depresión shaksoniana decimos los médicos ¿no? deprime de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo lo primero que el alcohol deprime es la corteza y en la corteza que tenemos la sinivisión por eso lo primero que ocurre es la sinivisión pero lo primero que hace es producir un cuadro que parece de simulación porque estamos desinhibidos corteza frontal y superficie cuando sigue entrando la depresión del sensor y lo empieza a bajar cuando llega la protuberancia al cerebro empezamos con la masa cicalante estoy seguro que deben tener algún amigo que alguna vez le pasó a lo parecido ¿no? palabras pandillas uno empieza con la ataxia aumenta la base de sustentación ¿sí? y lo segundo que ocurre es que precisan tercer punto de apoyo porque con todo ya estamos malos ahí estamos en los 3 gramos con 4 3 y medio la persona se cae ya la persona se pone al tener de pie con 4 y son todos 4 y medio coma profundo 5 sigue bajando la depresión anestésica que produce el alcohol deprime el vulgo porque se destruye el vulgo pum para si está en un hospital tubos respiradores cálula hemodiálisis y lo lograremos recuperar hace poquito una piba de 17 años tenía 7 gramos de la hipó compitiendo con nosotros se había tomado 17 shots de tequila 17 se tomó la amiga se había llevado a tomar 14 terminamos las 2 en la terapia intensiva del hospital eso es lo que vemos entonces cambió mucho acá acá hay una torta que se ve que es la mitad eso es por alcohol entonces el número no cambió lo que bajó es mucho la edad y la gravedad la gravedad segundo si nosotros juntamos todo lo que es por medicamentos benzodiazepina nos mezclan benzodiazepina con alguna otra sustancia opioides estamos hablando de los opioides porque nos empezaron a preocupar hace 2 años sumamos otro 20% es el segundo lugar por lo tanto juntos tenemos el 70% el alcohol y benzodiazepina por eso decimos que el 70% de lo que demanda en un hospital no es con una sustancia ilegal es con una sustancia ilegal se nos enferman y mueren más personas en el mundo por sustancias ilegales y por sustancias ilegales y en tercer lugar muy cerquita de la suma de los medicamentos aparece la cocaína con sus dos formas o tres ahora nuevamente ustedes saben que la cocaína hasta el año 2001 era una sustancia que se consumía básicamente por nariz clorhidrato cocaína o clorhidrato disuelto y se inyectaba por nariz en 2001 nosotros siempre interpretamos que gracias a las buenas campañas de prevención de enfermedades y medicinas se había logrado que la gente deje de inyectarse pero se pasó al paco lo que en aquel momento llamamos paco que hoy llamamos cocaínas fumables porque hay una gran cantidad de variedad de formulaciones químicas por eso preferimos llamar cocaínas fumables a todo lo que se fuma se quema y se inhala a diferencia de la cocaína clorhidrato que se aspira se aspira la cocaína no se inhala se aspira ¿por qué? porque la cocaína el polvo no sabe de la nariz la gente aspira el polvo el polvo tapiza las cosas nasales pero el polvo no sale de la nariz no llega al pulmón se inhala lo que empieza por pulmón ¿estamos todos de acuerdo? ¿si? se inhala lo que se fuma se inhala y se aspira un vapor y lo manda adentro y que aspira el coca o el que quema marihuana y aspira el humo y se inhala ¿si? ahora el que aspira polvo el polvo queda pegado a la mucosidad de la nariz se disuelve la mucosidad de la nariz porque el clorigrato es hidrosolúde cosa que no son ninguna de las caridades humanas de la cocaína y entonces la absorción es directamente ahí a través de la cribosa ¿si? del esmoide ¿estamos? ¿está claro hasta acá? bueno en el 2001 cambiamos las endovenosas por las humades y en el 2015 el fin del 2016 que hizo un pico las humades hicieron un pico en el 2007 y 2008 y empezaron a descender en el 2015 ya los lugares donde se fuma cocaína están bastante humicados en zonas de mucha vulnerabilidad en aquellas ya si no la gente ha vuelto a inyectar cocaína hemos vuelto a tener el hospital que se inyecta cocaína y creo que creemos que tiene una relación directa con que bajaron las campañas del VIH por el tema de los tratamientos del VIH entonces la gente bajaba guardia ¿si? y entonces ya no es tan importante pareciera protegerse del VIH y no se volvió a ver consumo en dos de los pero les decía que me preocupaba lo que hoy es que es está acá una racita que se analiza el año 85 pacientes que consultaron en el 2018 que cuando uno lo mira y dice bueno a ver si consultaron por alcohol consultaron 85 por opioides que son tramador y oxicodona no nos preocupa mucho pero le voy a dar un montón de datos para quedarse cuenta que no debería preocupar uno de ellos es que en el año 2018 Estados Unidos declaró una emergencia sanitaria con los opioides se murieron en el año 2018 72.000 personas en Estados Unidos por uso indebido del fentanilo sobredosis por fentanilo inyectado afortunadamente no tenemos el problema del fentanilo tenemos fentanilo pero en nuestro país la forma de venta del fentanilo es únicamente hospitalaria por eso cada vez que tenemos alguien que consume el fentanilo o es crítico o es enfermero o es obtenta que lo tienen a mano lo tienen dentro del quirófano al fentanilo está solo adentro del quirófano entonces no es anestesista o es obstetra o es evocano o no es anestesista o también tenemos neonatólogo con problemas con opioides está como muy limitado al acceso conseguir el fentanilo en las farmacias de recebente entonces no es fácil en Estados Unidos es mucho más fácil conseguirlo 72 mil personas en el pasado y declarar una emergencia sanitaria es un punto porque menos que acá siempre tengo una tendencia que si pasa allá acá es culo que pasa por ahí nos empieza a pasar empezó a aumentar pero en el 2017 tuvimos 15 intoxicados es decir en el 2017 15 y en el 2018 85 intoxicados es decir que está habiendo un movimiento de gente que consume opioides y que termina consultando a la guardia esto realmente nos preocupa mucho porque si además sabemos que aumentó el consumo de cocaína y además sabemos que en Montevideo empezaron a aparecer focos de consumo de heroína y en Ecuador tienen heroína y en el norte de Brasil hay heroína y no vamos a estar muy lejos de que ingrese la heroína al país y entonces sí que vamos a hacer un problema grave con la sustancia porque la heroína no es la cocaína es decir y es decir peor el daño en el tejido social que produce que el que produce la cocaína o el parque o cualquier consumo fumado de cocaína ¿estamos? para cerrar no, no tengo otra vez para cerrar estoy convencido de que esto lo podemos solucionar únicamente haciendo prevención y haciendo promoción de la salud y yo trato siempre de enfocar todo lo que es prevención y promoción de la salud en los adultos cuando uno habla con los médicos los médicos tenemos los agentes de salud generales los trabajadores sociales todos los que como ponemos el entretejido de agentes de salud los promotores de salud tenemos en mi criterio que apuntar básicamente a los adultos a la gente le dan perda porque es frecuente que uno escuche que el problema es de los chicos y yo estoy convencido que el problema es de los grandes porque los chicos copian lo que los padres hacen los chicos no hacen lo que los padres le dicen los chicos no hagan tantas cosas pero pero el chico después hace y decide hacer que hace lo que aprendió en la casa si un papá va a comer todo el tiempo con los chicos va al restaurante toma alcohol vuelve manejando el auto habiendo tomado alcohol nunca lo va a convencer a su hijo de que no haga lo mismo por más que se le diga 20 veces porque no lo hace los chicos hacen lo que los padres hacen entonces es indispensable que nosotros trabajemos sobre la edad adulta más que sobre los chicos sobre los chicos hay que tratar de claramente hacer prevención pero sobre los adultos tenemos que enseñarles a que realmente adquirir un aparatito para que la alarma no estúen es una estupidez suprime es es el ojo por lo tanto tenemos que enseñar y a cuidarse tenemos que hacer promoción de la salud pero promoción de la salud bien variada los argentinos tenemos muchos problemas que nos llevan a tener otros problemas que tienen que ver con los salud por ejemplo los argentinos comemos muy tarde eso es una costumbre uno pasa por un restaurante y ve gente a las 7 de la tarde conmigo y te piensas son duristas uno lo ve y son otros de acá los estudios español porque vivimos en argentina con unos tardes comer tarde nos genera un montón de problemas pero a ver a veces es necesario adelantarle de ahora la comida no tres horas media cuando uno se va más al oeste por ejemplo yo viajo mucho y ando mucho haciendo esto todo el tiempo uno se va al oeste la franja de los minocinos sanjuaininos rioja los tésos los antiael y yo también hace calor pero en general a las 10, media de noche empieza a pensar que va a comer una vez salió a San Juan y va junto conmigo yo viví un tiempo en Alemania que viera a Alemania y tengo un montón de amigos que vienen para acá y nos traigo nos hemos ido por una charla a San Juan y vamos a un restaurante los sanjuanos no sé si hay en San Juan y acá tienen un club un ciro libanés que es el más bonito que tiene el país y que tienen comida ciro libanesa muy rica y lo llevo a comer al alemán ahí vamos a comer a las 9 de la noche que tuve que darle las 25 vueltas al alemán para mover y va a comer a las 9 de la noche que el alemán ya está con la digestión porque está hecha a las 9 de la noche come a las 6 y media de la tarde hasta la tarde bueno a las 9 de la noche por supuesto cuando llegamos estaba el boliche cerrado como era San Juan y estamos en 3 casas y estamos sentando el boliche y de momento llegó el mozo bueno el mozo llegó como a las 9 y media desazándolo el cocinero y los traspagos para recargar para que no se le tenía el oro para que se hiciera el tiempo para que se hiciera la comida y en un momento me dice che no viene nadie este lugar le digo mira este es un poco este práctico como a las 10 de la noche nadie le pudo que en la mesa estaba nosotros a sentar los días nadie a las 11 11 y cuarto de la noche había cola el discurso de vida cola para entrar y gente con chismos de embarazo para el alemán es difícil un chiquito alemán a las 10 de la noche duerme pero por supuesto duerme acá chiquito con un brazo un sabato para entrar a ganar a ver si la noche bueno esta cosa me lo voy a Argentina y cuanto más a la noche lo vamos más es bastante dañita para la salud porque nos vamos a acabar con el último bocado normalmente los argentinos tomamos alcohol a la noche está bien no está ahora estamos estudiando en vez de mate tomar una cervecita para el parado del día no, no está bien entonces la cervecita la gente la toma a la noche yo no tomo solo cerveza están los que toman cerveza los que toman vino que se toman el vincito los que toman el carnet a la noche y sobre todo tenemos mucha gente mucha gente de 60 o más que por ahí se toma la pastilla para dormir y que además de la comida le agregan un poquito de vino y que el último trago de vino lo hace pensando en la pastillita porque a ver si le da un poquito de fuerza la pastillita para dormir lo que no sabe es que el alcohol no mejora el sueño induce el sueño el alcohol hace que uno si tomo un poquito de más de alcohol pone la cara a la madre y se duerme eso está bien pero el alcohol superficializa el sueño es decir que la gente que toma el alcohol a la noche y se va a dormir con el último trago de alcohol se duerme rápido pero se despierta muchas veces primera cosa segunda cosa tiene muchas pesadizas que genera el alcohol y muchos sueños entonces tiene un sueño mucho más superficial y de menos descanso tercero si se tiene más de 50 años y se es varón hay un segundo motivo para despertarse primero la próstata por los 50 y el segundo es el efecto el uletico del alcohol levantarse dos veces a la noche ustedes saben cuando uno se levanta a la noche se despierta está calculado que se tarda alrededor de 25 minutos en volver a recuperar la profundidad del sueño dos veces es una hora parida del sueño si además estamos comiendo solamente 5 horas la verdad estamos con 4 porque dos veces nos levantamos al baño todo eso porque tomando el alcohol estamos muy tarde pero además a mediodía con cualquier cosita pasamos la comida fuerte es a la noche y a nosotros nos gusta la milana y está la papita los huevos fritos ¿no? y eso cuando a la noche tarde y con algo que es birreita el vinito todo lo hacemos bueno y tarde nos vamos a dormir y como dormimos bueno esto que hace que se facilite mucho el consumo de un psicofármico pum para dormir más fácilmente y ustedes saben que cuanto más temprano la vida se empieza con psicofármacos van a ser más tiempo lo que vamos a usar y va a ser más agravación que vamos a usar yo les pido por favor que agarren el libro de farmacología ya estoy terminando y que vean los efectos adversos del consumo crónico de psicofármacos todas las benzodiazepinas tienen una indicación tienen una indicación máxima de tres meses léanlo las benzodiazepinas tienen una indicación máxima de tres meses y ahora estoy seguro que ya no son pacientes porque todavía lo tienen pero si sus familiares cada uno de ustedes tiene un familiar que hace años que toma todas las veces un psicofármico saben que genera eso alteraciones neurocognitivas lean efectos adversos de la medicina le va a servir por lo tanto ven que hay muchas cosas que podemos corregir prácticamente concientizando tratando de adelantar un poquito a la hora tratando de tomar un poquito menos alcohol a la noche tratando de dar una vuelta después de comer dar una vuelta con el pez para estar feliz y nosotros también no nos vamos a ir a dormir con el último bucado y vamos a dormir mejor no se falle ir al gimnasio y poder comer simplemente hacer alguna actividad algo que no nos lleve a tirarnos en la cama a mirar televisión o hacer las actividades que tenemos la vida sanitaria que tenemos siempre poder comer que es lo bueno entonces pequeñas cosas de hábitos saludables que indudablemente van a servir absolutamente para contrarrestar o no poner una barrera a todo esto que nos lleva definitivamente a un consumo problemático de sustancias de uno o de la otra y lo último con esto si termino es por cuando ustedes tienen la visión casi obligatoria de descriminalizar el consumo de sustancias y de no discriminar por el consumo de sustancias en el hospital lo vemos todo el tiempo todo el tiempo si hubo un asmático ahora en invierno y que viene todos los días al hospital y viene a estar meditado y todo esto otra vez así está fatal con la similares luego esta semana viene toda la semana con la medida que hay un discurso al rato a la misma enfermera que comienza otra vez vino el borracho este que vino ayer y vino antes de hacer eso es lo que uno escucha ¿cuál es la diferencia entre un diabético un hipertenso un asmático o un dirícal cronético? ninguna son todos los enfermos iguales por lo tanto por favor es indispensable que desde la salud no discriminemos a la paciencia porque si no es el drogón que está en la casa de frente no es el drogón es alguien que indudablemente está tan problema podemos ver el tratamiento y también la podemos dar a la mano de ayudarlo para tratar de sacarlo de ahí y poder ubicarnos en algún lugar más saludable con un entorno más saludable con la colectitud más saludable no es fácil y mucho menos en este momento donde está de moda tomar un porno tomar mucho alcohol no es fácil pero bueno es lo que decidimos hacer y entonces estamos en esta tarea tratemos de no es lo que fue los ingenieros a los poderes y está claro entonces por favor es importante que nosotros nos subamos a una cruzada para no criminalizar al consumidor nosotros también caemos en esta ¿no? los delincuentes están todos drogados si normalmente ellos se equivocan porque la gente se dibuja es con que cuando uno mira las estadísticas del delito lo que ve que el delito se asocia a la suma de alcohol con psicopármaco básicamente con el clonazepam el clonazepam tiene dentro de sus efectos adversos la irritabilidad que ustedes tienen a ver en la tarca que consume clonazepam fíjense desde que lo toma está mucho más irasible uno le dice que se queda contenta se pone como y cosas antepam eso es típico del clonazepam si a eso se le agrega el alcohol que está recibido la gente se pone mucho más agresiva el delito ocurre con alcohol y clonazepam no con las sustancias ilegales nadie nadie que tuvo un corno sostuvo un adulto y sale a matar al anciano para ganar 300 pesos con un coro con un coro mayona alguien que consume pacos no puede subirse una moto porque no la pierre ya la vendió alguien que consume cocaína se encierra hasta para ganar se mete para adentro cuando uno ve y conoce de sustancia no sale a matar los cocaño definitivamente no el que consume el alcohol y su hipocorma pues sí el alcohol que malentona a ver si eres chiquito cuando alguien quería darse ánimo para hacer algo era un granito de ánimo porque entonces iba a lo que tenía que hacer y el clonazepam lo que genera es no me importa lo vemos mucho con nuestros pacientes tenemos muchos pacientes medicados con mucho clonazepam ustedes van a ver el porqué cada vez es más rápido el achicamiento del espacio interdoso del clonazepam el que consume el clonazepam y tiene un problema siente que cuando toma el clonazepam el problema se diluce si a medida se hace el efecto del clonazepam el problema empieza a aparecer otra vez y empieza a haber una asociación que el clonazepam hace que el problema pase a no importar la asociación de alcohol y el clonazepam termina generando esto la gente va la roba 300 pesos se da vuelta y pum porque no te importa quizás después se arrepienta cuando se dejó el efecto del alcohol pero en ese momento no te importa por lo tanto es cierto que muchas veces el delito se asocia a drogas pero es a legal las notas legales que normalmente la gente automáticamente asocia bueno gente gracias nosotros nosotros en este año tenemos que ver que los que están a ver porque lo se nos contamos en la cátedra hicimos junto con otro conmigo una aplicación telefónica que se llama toxicología hoy que la pueden bajar a sus teléfonas gratuitas y que tiene cortas de abundancia sino que cualquier otro tóxico entonces